¡Vamos, Mélcora! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, un poquito más! ¡Vamos, Diana! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ajá, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, Pinoce, que viene, amor! ¡A la calza! ¡Vamos, Mélcora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, una vez, otra vez! ¡Ha venido recargado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va está la people! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Así queman calorías, así se sacan el ancho Así vienen a entrenar todo el tiempo ¡Aprende tú! ¡Apeque! Así es como se prepara el cuerpo del verano Ahora, ahora, ahora No esperes a noviembre o diciembre ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Ahí es la enamorada! ¡Uh! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Vamos! 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 ¡Acá está el hombre araña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inés que se mata de risa! ¡Seguimos! ¡Vamos!